Algunos habitantes del puerto de las Mercedes del municipio de Solano se muestran conforme con las inversiones que han adelantado la alcaldía municipal en la zona rural, que les brinda una posibilidad de progreso social y comunitario. Acá en la localidad de puerto de las Mercedes, o núcleo de las Mercedes, pues había inversión por parte de la administración, por parte de la alcaldía, tenemos por ejemplo esta calle que se ha hecho por parte de la administración, tenemos el centro de acopio que es la casa de convivencia ciudadana, es decir, se hizo como casa de convivencia ciudadana porque no había rubro para centros de acopio, entonces se hizo como casa de convivencia ciudadana, y ahí es donde el gremio de los lecheros, la asociación de ganaderos, ellos están ocupando ese lugar ahí para la compra de queso, y también había inversión en la parte de educación, se están haciendo restaurantes escolares como es en la vereda Los Ángeles, se está haciendo el restaurante escolar, ya se inició a esa obra también, y hay otras obras como es mejoramiento de baterías sanitarias en algunas otras veredas, y la administración está trabajando de una manera ardua por el beneficio de estas comunidades. Al centro poblado del puerto de las Mercedes se viene desarrollando la construcción de vivienda de interés social con el propósito de reubicar a los habitantes que se encuentran cerca del río y que representan un riesgo para la comunidad. Hicimos una entrevista con el señor alcalde, Alejandro Pintero, donde le pedíamos información acerca de este proyecto de vivienda aquí en Puerto de las Mercedes, él nos da la información de que se está trabajando sobre el proyecto, incluso algunas personas que ingresaron al proyecto no pudieron ser beneficiadas porque son personas que han tenido beneficios en otros departamentos de Colombia y aparecen los sistemas, entonces salió un total de personajes que ya habían sido beneficiados, entonces hay que sacarlos y meter otro porcentaje de personas que no hayan sido beneficiadas en nuestro país o en nuestro municipio. La administración municipal adelanta en el núcleo de las Mercedes una serie de inversión en especial para las comunidades que se encuentran acantonadas en el casco urbano. Lo que estamos generando, proyectando para este núcleo es el tema, como lo decían algunos habitantes en una entrevista anterior, esto estamos proyectando el tema de vivienda, como pueden observar pues debido a las grandes inundaciones y el tema de socavamiento por el río Caquetá, pues el hecho de que algunas viviendas hayan tenido que ubicarse en la parte de arriba del puerto, pero entonces en gestiones con el alcalde se está manejando por el tema de gestión de riesgo la reubicación de estas viviendas, ya con el coordinador departamental Gustavo Ortega ya nos dio unos parámetros para corregir algunos documentos que nos hacían falta para darle trámite y seguir con la gestión de beneficio para estas familias. Según como van las gestiones, creería que a mediados de final de este año podríamos tener buenas noticias y a comienzos del otro año iniciar con las operaciones de reubicación. Para la localidad y el núcleo de las Mercedes que beneficia más o menos 11 veredas, se está proyectando el tema de la electrificación, el tema de interconexión también, igual ya se hicieron unos puntos, una georreferización de las veredas para desde la interconexión que viene del lado de Solita Molonguete, proyectarla para este núcleo también. En el tema de educación pues tenemos con la gobernación departamental, que va a asignar unos recursos para la realización de nuevas jaulas y baterías sanitarias y restaurantes escolares para el tema de las veredas y especialmente para el tema de Puerto Mercedes. De igual forma se está realizando en estos momentos la construcción de un restaurante escolar en la vereda de Los Ángeles. Algunos líderes sociales y comunitarios de esta zona del Caquetá hacen un llamado al Estado departamental para que coayude a gestionar recursos agrarios que son una utopía en el territorio.